Amigos, estamos en el último guerrero, ¿qué está pasando con Valiente? Bueno, ya hemos tenido como siete enfrentamientos manos a manos, tres han sido por el campeonato, nunca ha ganado y quiere también aquí en Guadalajara retarme, y este, pues es válido y es bueno porque él quiere ganar ese campeonato histórico, y este, para mí también es bueno porque tengo más rivales. Es un luchador que ha avanzado mucho, ¿no?, el Valiente, y lo ha demostrado en cada lucha que ha tenido contigo, te ganó en la batalla esa por el campeonato universal, te dejó eliminado, y bueno, ahí está el reto este que se hace aquí en Guadalajara. Sí, él cuando empezó en un torneo ahí en busca de un ídolo, yo le dije que era uno de los luchadores que me gustaría enfrentar y sí se lo está tomando en serio, tiene las ganas, los conocimientos, y por eso le he dado en sí, en todas, y este, pues aquí nos vemos el martes en Guadalajara. A pesar de que te respeta bastante, ¿eh? Bueno, es un luchador muy humilde, es una de las bases que él tiene, y como rival lo respeto también, es un luchador que ha cambiado físicamente, impresionantemente, y este, yo me recuerdo hace muchos años cómo estaba gordito y ahora lo que trae, o sea, es admirable. Oye, ese torneo de Leyenda Azul, por fin lo lograste. Sí, era uno de los torneos que me faltaba en mi carrera, lo gané, me falta la Leyenda de Plata. Por ahí se viene un reto también para Rush, se fue a Japón, no sé si tuvo miedo, pero hay un reto de caballera con él, ¿no? No, no tuvo miedo, Rush es un luchador, este, con un estilo diferente, es un luchador muy completo, y este, pues el hecho que se haya ido a Japón no significa que tenga miedo. Son luchadores, es de aquí de Guadalajara y que ha salido adelante con su estilo, y es difícil enfrentarlo, y si nos llegara, íbamos a enfrentar caballera contra caballero, yo creo que me gustaría. ¿El trío de los, cómo va el trío de ustedes ahorita? El de los guerreros, pues ahí estamos, en pie de guerra, y este, cada que me ponen junto a ellos, damos el 100% y damos de qué hablar. Si viene ese reto con el valiente, ¿también te gustaría un reto al Skype Team por el Campeonato Mundial de Tercias? Ya lo hemos tenido dos o tres veces, y nos han ganado, le hemos ganado, pero, pues son rivalidades que se culminan a borde de un pique y terminan en campeonatos, y me gustaría otra vez enfrentarlos y ser campeón, pero con mi hermano. Fui campeón con Niebla Roja y Euforia, pero me gustaría ser campeón con mi hermano. Por último, ¿cómo fue tu año que termina? Muy bonito, muy bonito. Todos los años han pasado muy bien, gracias a toda la afición de todo el Estado, de toda la República Mexicana, y este, pues vamos a cerrar con broche de oro aquí en la arena de Coliseo, aquí en Guadalajara. Felicidades, y quiero seguir adelante. Muchas gracias.